Hola, hola ustedes, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper, súper bien. Mi nombre es May Monson, para los que no me conocen, y como ya pudieron ver en el título, el día de hoy les voy a estar compartiendo mis 10 secretos para mantener mi casa libre de desorden. Bueno, ustedes, déjenme contarles y compartirles que yo no siempre he sido una persona organizada. De hecho, cuando estaba niña, recuerdo que sí, era súper organizada, me gustaba doblar muy bien mi ropa, me gustaba tener todo muy organizado, pero cuando comencé a crecer y entré a la adolescencia, eso cambió completamente, me volví completamente desordenada, tenía la ropa por todos lados, tenía cosas por todos lados, y ese desorden creció conmigo porque me convertí en todo un adulto responsable y seguía siendo desordenada. Pero ustedes, algo cambió dentro de mí y mágicamente decidí que ya no quería ser una persona desordenada. Así que ustedes, hace un par de años, comencé esta jornada de convertirme en una persona organizada. Así que hoy les voy a compartir todas esas cosas que he venido aprendiendo en estos últimos años que me han ayudado a ser una persona más organizada. Pongo aquí ustedes mi listita porque cada día he ido apuntando algo que me acordaba o algo que hacía, oh, también hago esto, también hago lo otro, porque me di cuenta a ustedes que pasé al extremo de ser muy desordenada. Ahora soy muy organizada y quiero tener todo súper organizado de revista y así. Entonces me puse a apuntar todita las cosas que hago para tener una casa organizada. La primera a ustedes, eso ya se los dije en el video pasado, pero esto a ustedes es bastante importante porque no importa cuántos métodos, cuántas veces limpias al día, cuántas veces organizas al día, si tu casa está llena de cosas, muy difícilmente puede verse o estar organizada. Así que por eso ustedes, una de las cosas más importantes para mí es depurar. Hace unos meses les subí este video de por aquí que hablaba mucho acerca de mi adicción a las compras. Este video de ustedes habla de cómo yo utilizaba las compras para llenar un vacío emocional y eso hizo a ustedes que yo me llenara de cosas. Hasta el punto de ustedes de no caber en dónde vivíamos porque teníamos demasiadas cosas. Muchísimo antes de ustedes que supiéramos que nos íbamos a mudar, yo comencé un proceso de depuración. Ustedes y yo me pasé semanas depurando ropa, zapatos, decoración, cosas de la bebé, juguetes, infinidad de cosas ustedes, que yo sentía que a ese momento ya estábamos bien, que ya estábamos libre de cosas, pero cuando nos mudamos ustedes, también ya les compartí este video, me di cuenta a ustedes que tenía demasiadas cosas. Así que ustedes, para mí, el depurar es muy importante. Y lo que hago a ustedes que me hace la vida más fácil es que cada día elijo un lugar o un espacio pequeño para poder depurar. Sea ustedes una gavetita pequeña de cosas, yo sé, yo sé que ustedes también tienen esa típica gaveta donde metemos todas las cosas que no sabemos dónde van o que no tienen puesto. Así ustedes, que ese puede ser un espacio pequeño que pueden comenzar a depurar. Y para que las cosas se te hagan mucho más fáciles, te recomiendo que comiences por los productos que tienen fecha de expiración. Yo, por ejemplo, ustedes siempre comienzo por la cocina, por el almacén, porque muchas veces podemos tener ahí cositas o snacks o comidita que de repente se nos expiró y no nos damos cuenta. De la misma forma en el refrigerador. Y yo personalmente, ustedes siempre voy a revisar mi cajoncito de maquillaje porque por lo general ahí tengo bastantes productitos que de repente compré, se pasaron dos o tres años y medio lo usé, lo usé una o dos veces y ya ese producto está expirado y no me daba cuenta. Así que yo también voy y reviso mi cajoncito de maquillaje. Ustedes y yo sé lo difícil que es a veces deshacerse de las cosas o depurar porque nosotros le agarramos generalmente sentimiento a las cosas materiales. Yo personalmente soy así ustedes. Yo le tengo mucho, mucho sentimiento a mis cosas materiales porque siento que son parte de mi vida y me gustan y las quiero y les agarro cariño. Y para mí ustedes fue muy difícil depurar al principio. Así ustedes que implementé un método de la depuración al revés. En vez de pensar en las cosas que me quiero deshacer, pienso en las cosas que me quiero quedar. Por ejemplo, ustedes yo tenía una colección de estantes para pasteles porque ustedes a mí me encanta hacer decoraciones para fiestas. Y comencé a comprar y a comprar y a comprar y me hice de una buena colección de estantes para pasteles, o sea de esos cake stands. Pero ustedes a la hora de depurarlos fue una de las cosas más difíciles para mí. Así que en vez de decir de cuál de todos estos me voy a deshacer o de cuántos me voy a deshacer, fue muy fácil para mí decir con cuáles sí me quiero quedar. Así ustedes que al final me quedé solo con los que más, más me gustaban y los que eran mucho más fácil de combinar con otro tipo de decoración. Así que pueden implementar este método si les está costando un poquito dejar ir sus cosas. Antes de depurar, hazte estas tres preguntas. Es muy, muy importante que antes de dejar ir algo, te hagas estas tres preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que utilicé esto? Yo sé ustedes que todos tenemos muchas cosas que tenemos guardadas por si acaso. Ese tipo de cosas, el de por si acaso, ¿hace cuánto tiempo no te lo pones? Yo te recomiendo que si esas cosas honestamente pensás que no te las vas a poner, yo te recomiendo que las saques porque así liberas espacio. A mí, ustedes, yo soy súper culpable de esto, me pasa mucho con mis vestidos. Yo tengo muchos vestidos, ustedes, que utilicé una vez en mi vida y que tengo la esperanza de volvérmelos a poner cuando vaya a un evento, cuando vaya a una fiesta o cuando cumpla 10 años de matrimonio, me quiero volver a poner mi vestido de novia. Entonces, ustedes, yo sé a veces que es difícil deshacerse de ese tipo de cosas que tienen mucho sentimiento, pero yo sé, ustedes, que hay otro montón de cosas que nosotros tenemos y que guardamos y conservamos y que no las utilizamos y que muy probablemente no las vayamos a utilizar porque ya no tienen la misma función, porque ya se desactualizaron, porque ya no sirven, porque simplemente ustedes ya no le encontramos una función. Como, por ejemplo, los cables, los cargadores, ese montón de cosas que nosotros a veces acumulamos del cargador del teléfono anterior, del cargador de la tablet, que el cargador de no sé qué, y nos quedamos con ese montón de cargadores por si acaso. Y honestamente, ustedes, ese tipo de cosas nunca las vamos a utilizar. Y la siguiente pregunta a ustedes, que es muy importante, que se tienen que hacer antes de depurar algo, es si esto me gusta. Si realmente me gusta, si realmente me gusta, si es algo que me encanta, si es algo que me da felicidad, obviamente no lo voy a tirar, pero yo sé ustedes que nosotros tenemos muchas cosas que las compramos porque estaban baratas, que no nos gustaban tanto, pero estaba muy barata y la compramos. Es cosas que compramos en los viajes. No me digan que no, porque sé que ustedes también lo han hecho, que se compraron una cosita y dijeron en el momento, ay, me encanta, me gusta, me la voy a comprar, pero pasa el tiempo, ustedes, y ya esa cosa ya no le gusta, o ya no combina con su estilo de vida, etc. A ese tipo de cosas me refiero. Tienes que hacerte esa pregunta. ¿Me gusta o no me gusta? Siguiente y muy importante pregunta a ustedes, es que si tiene un valor sentimental. Esto para mí, ustedes, es muy, muy importante, porque no se trata de deshacerte de las cosas que te traen felicidad, que te traen emoción, que te generan un sentimiento de amor. Yo, por ejemplo, ustedes conservo un directorio telefónico de mi abuelita. Eso, ustedes, están viejitos, pero ustedes, en ese directorio telefónico está su letra a mano, están mensajitos que ella escribía, recetitas de cosas. Entonces, para mí, eso tiene un valor muy, muy sentimental. De hecho, también, ustedes, yo conservo todas las tarjetas de cumpleaños que me mandan, que me llegan, que le dan a mi hija y mi esposo también, ustedes, porque siempre hay un bonito momento que de repente nosotros nos sentimos así bajoneados o nos sentimos así medio down. A mí me gusta, ustedes, agarrar mis tarjetitas de cumpleaños y leerlas. Eso es, para mí, es como tomarme una vitamina de energía y me llena de mucho amor el leer esas tarjetitas. Siguiente, ustedes, si no está seguro, no lo depurez. Yo, por ejemplo, ustedes, tengo dos vines de no estoy segura. Dos contenedores, ustedes, grandes, donde guardo decoración. Ella no me gusta tan, pero no estoy segura todavía de sacarla o de donarla porque pienso que probablemente la pueda utilizar y la guardo ahí, ustedes. Pero, ustedes, tengo la regla que si pasan seis meses y no he tocado las cosas que están adentro de ese bin, es momento de donarlas. Siguiente, ustedes, revisa la correspondencia cerca de la basura y depúrala en el momento en que la fuiste a recoger. Yo sé de ustedes, no sé en los demás países, pero aquí en los Estados Unidos llega un montón de correspondencia a tu correo, un montón de publicidad, un montón de cupones, un montón de cosas que yo, personalmente, la mayoría no utilizo. Así, ustedes, que lo que yo hago es que cuando voy a traer el correo, lo reviso cerca del basurero, porque eso me ayuda a revisar y, al mismo tiempo, ustedes botar a la basura esas cosas que no necesito y lo hago así, ustedes, para evitar que esa correspondencia se vaya acumulando y me haga más desorden. Y el siguiente, ustedes, que este es mantra, esto es regla de vida, no lo dejes en cualquier lado, organízalo, muchacha. Si usted tiene un vaso en la mano, póngalo en el lavador. Si usted terminó de comer, levanta el plato y póngalo en el lavador. Si usted tiene el control en la mano, vaya, póngalo en la mesa donde va el control. No lo ponga en cualquier lado porque después se pierde y uno no sabe dónde está el control. Entonces, esto, ustedes, es una de verdad regla y me da a ustedes hasta mucha risa porque yo me lo repito mucho en la cabeza cuando voy, por ejemplo, con algo y lo quiero poner en cualquier lado, yo misma automáticamente me digo, no lo pongas en cualquier lado, organízalo. Me da mucha risa, pero es algo que yo he implementado mucho que me ha ayudado a tener la casita más organizada. Y el siguiente, ustedes, es piensa antes de llevarlo a tu casa. Me ha pasado muchísimo, ustedes, que voy con mi mamá a la tienda y, de repente, nuestro carrito está lleno de cosas porque es que a uno le agarra la emoción. No, no puedo evitarlo, nos agarra la emoción y metemos un montón de cositas en el carrito. Pero antes, ustedes, de ir a pagar, miro todas las cositas en el carrito y al final les prometo que me compré una cosita del montón de cosas que metí en el carrito. Así que esto ha sido regla de oro también para mí. Es muy importante que piense antes de llevar eso a mi casa. Si realmente lo quiero tener en mi casa o si en el futuro se va a convertir en desorden o simplemente en una cosa más que voy a llevar a la casa. Así que, pues, bueno, esto prácticamente ha sido todo por el videíto de hoy. Espero que este videíto les haya gustado, les haya entretenido, les haya servido de algo. Yo desde aquí les mando un millón de besos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.